Si no canto lo que siento Me voy a morir por adentro Y he de gritarle a los vientos hasta reventar Y aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no está Y he de fusionar mi resto con el despertar Y aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Ya me apuran los momentos Ya me hicienes un lamento Tu cerebro escupes al final del historial Del comienzo que tal vez reprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no está Y me he de fusionar mi resto con el despertar Y aunque se pudra mi boca por callar Ya me estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Para callar Ad ¿No